¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque el día de hoy en Hablemos de Ciencia, estaremos hablando de cosas bien interesantes como son los dinosaurios, en algo que hemos titulado los paleodatos. Así que si quieres saber si una gallina es un dinosaurio, por qué se extinguieron estos dinosaurios y pues más datos interesantes sobre estos, pues primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestra invitada especial. Va a estar con nosotros Andrea Llevenes, quien es licenciada en Ciencias del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien también es maestra en paleontología por la Universidad Autónoma de Chile. Y ustedes mejor la conocen como PaleoAndrea en redes sociales, ya que nos habla de esos temas de la paleontología y dinosaurios, pues con mucho entusiasmo, mucho carisma y con esas cancioncitas que todos la ubicamos como ¿Qué ves aquí? Es un dinosaurio. Entonces, va a estar compartiendo toda esa información con nosotros y pues démosle la bienvenida. Así que, Andrea, bienvenida a Cápsula Channel. Muchas gracias. Hace tiempo queríamos hacer esta reunión para hablar de distintos temas, así que muy entusiasmada con esta conversación que vamos a tener. Eso. Sí, de hecho, teníamos ya algunos mesecitos, ¿no? Que habíamos platicado en hacer algo, pero por una u otra cosa nomás no coincidíamos. Pero ya, mira, ya está aquí. Claro. Sí, súper. Y pues bueno, a ver, platícanos de esto que tanto te gusta, que es la paleontología. Para empezar, ¿por qué te gustan esos temas de los dinosaurios? A ver. Guau. La paleontología creo que es como la obsesión de muchos niños, pero depende que si esa obsesión se mantiene en el tiempo, uno la puede convertir en su carrera, como es mi caso. Hay muchas que dejan el gusto cuando crecen, otros lo dejan como un hobby, pero existimos las personas que llegábamos a un nivel de obsesión bastante grande que terminamos convirtiéndolo en nuestra profesión. Aunque claro, mi área no es de vertebrados, yo no trabajo con dinosaurios. Eso es algo que igual a la gente le llama la atención. Mi área es palibotánica. Pero siempre he sido bien entusiasmada con el tema de los dinosaurios. Yo de hecho, cuando estaba en pregrado, yo quería ser paleontóloga de vertebrados, pero descubrí la palibotánica y ahí cambié de rumbo. Porque siempre recomiendo ir con una mentalidad bien abierta, pero sí, la afición por todo este mundo de la vida prehistórica en general fue desde niña. Ok, fíjate, esa otra parte yo tampoco la conocía. Ahorita la estás hablando y dije, ah, qué interesante. Entonces, ¿la paleontología en sí qué estudia y cómo qué ramas tiene? Ya, muchas personas creen que la paleontología son dinosaurios y eso pasa mucho. De hecho, lo he visto muchísimo en Facebook de peleas que se arman y todo eso. Y no, la paleontología es realmente el estudio de todas las formas de vida que han existido en la historia del planeta y que se han preservado como fósiles o evidencia. Y por eso ahí entran los dinosaurios, la megafauna de los mamíferos, los animales prehistóricos que eran del paleozoico bien extraños, como lucigenia, todas esas cosas bien raras. Las plantas prehistóricas, hongos, microorganismos. Entonces, de verdad, hay muchas áreas. También se estudian las evidencias, como las huellas, los nidos que dejaban los escarabajos, que a veces se preservan. Todo eso se estudia dentro de la paleontología y son especialidades que uno toma. Entonces, no es solo dinosaurios. ¡Guau! No, o sea, es que sí es cierto. Tenemos la mentalidad de que paleontología, dinosaurios. Punto. Jurassic Park y hasta ahí. Exacto. Pero no, hay muchas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, ¿para qué nos sirve estudiar estos fósiles o estos animales o plantas que se encuentran por ahí? Bueno, dependiendo del área de la paleontología, va a tener distintas aplicaciones. Vamos a decir que la principal es contribuir al conocimiento científico, que puede ser la más básica, pero otras también van a tener aplicaciones actuales. Por ejemplo, estudios de paleobotánica o paleopalinología, que se estudia el polen fósil, sirven para hacer estudios de cambio climático. Una cosa súper actual que estamos viviendo, los estudios en paleobotánica y paleopalinología, paleoclimatología, nos sirven para entender el comportamiento del clima. Entonces, sí, tiene aplicaciones. Los vertebrados tienen aplicaciones en evolución. Hay un montón de temas biomecánicas y se pueden ir comparando con temas actuales y bien contingentes e importantes. Entonces, no es solamente excavar huesitos y la imagen típica del paleontólogo, no. De verdad tiene aplicaciones súper potentes. También, por ejemplo, la micropaleontología está súper ligada a lo que es la industria del petróleo. Hay micropaleontólogos que trabajan para la industria del petróleo. Ellos los llaman para hacer distintos estudios que solamente un micropaleontólogo puede hacer de buena forma en esa área en específico. Y eso sirve a esta industria que es súper importante a nivel global. Entonces, de verdad tiene aplicaciones más que Jurassic Park. ¡Guau! Es que se necesita esta parte de la divulgación porque nos quedamos nada más que una pequeña área, ¿no? Y es como sacar los huesitos, como dices, sacar huesitos y armarlos, ponerlos en un museo. Y mira, ese fue un dinosaurio. Pero ya ver otras aplicaciones, inclusive industriales, pues creo que tiene demasiada importancia. Y si hablamos, por ejemplo, del combustible fósil. Claro. Es otra rama enorme. Sí, no, súper importante. Yo creo que ese es un mito de los que quiero derrumbar, de que la paleontología es solo para poner algo en un museo o las películas, porque siempre sacan el tema de las películas. No, la paleontología tiene aplicaciones reales en el mundo actual. Entonces, es importante que hayan más paleontólogos porque de verdad en algunas áreas hay muy pocos y se necesitan. Estamos en una época que se necesita el avance científico. Ok. Y por ejemplo, si yo quisiera ser paleontólogo, o sea, ¿qué debo de estudiar o cómo puedo llegar hacia la paleontología? Ya, esa pregunta es súper buena porque siempre la hacen. Porque muchos van a escuchar de que en Argentina existe la carrera de paleontología. Porque sí, en Argentina es uno de los pocos países en el mundo que existe la carrera de licenciatura en paleontología, que dura cinco años. También existe la técnicatura en paleontología, que son los técnicos los que trabajan preparando fósiles y trabajan en esas áreas. Pero en ningún otro país, por ejemplo, de Latinoamérica existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los que no nos podemos ir a Argentina. Yo tengo un amigo que se fue a estudiar paleontología argentina, pero yo no podía. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Estudiar una carrera en ciencias naturales. Esa es la base. Puede ser biología, puede ser geología, que es de las más recomendadas. Puede ser medio ambiente, recursos naturales, veterinaria, geografía. Hay un montón de carreras que van a servir para la paleontología. Claramente, solamente en geología hay una asignatura de paleontología. Solamente en esa se enseña. Pero todas van a contribuir con algunos conocimientos que van a poder ser aplicados en la paleontología, porque al final, paleontología es una especialidad. Muchos lo que hacen en su pregrado es optar a hacer una tesis en paleontología o después seguir con estudios de posgrado que ya son más especializados. Pero si alguien en cualquier país como México o Chile quiere dedicarse a la paleontología, tiene que estudiar alguna ciencia natural y después introducirse de a poco a este mundo, porque de verdad toma bastante tiempo si es que uno no lo hace directo. Claro. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué nada más en Argentina está como esta carrera? ¿Hay muchos vestigios de fósiles ahí o por qué nada más está ahí? Bueno, lo que yo he visto es que en Argentina potencia mucho la paleontología. Tiene una tradición bastante importante. Incluso mi área, que es paleobotánica, ya es muy grande. En Chile es muy pequeñita y es gigante. De hecho, tiene su propio congreso. Entonces, de verdad, impulsa mucho la carrera de la paleontología, le da mucha relevancia. Bueno, tienen una tradición. Por ejemplo, en mi país, en Chile, la paleontología, a pesar de que hay paleontólogos viejitos, el boom ha salido en los últimos 10 años, 15 años. Entonces es relativamente nueva. En Argentina no llevan décadas y décadas y décadas. Entonces, claro, también va por el lado de la tradición. Está interesante porque entonces nos abre también un campo bastante amplio para más gente que quiere incursionar en esta área. Pero si hay, ahora sí que esta es la pregunta controversial. ¿Existe trabajo para el paleontólogo? Hablando, por ejemplo, en Chile o si sabes algo de acá de México. Yo creo que lo principal es que va a depender del país, porque va a depender de las normativas, por ejemplo. Acá en Chile, un paleontólogo no solamente trabaja en investigación. Hay muchas personas que optaron por sacar un perfil de paleontólogo, que lo da una institución gubernamental, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, y con eso pueden trabajar en el área de servicios, en el área de empresas. Porque como los fósiles están protegidos por ley, se tienen que hacer algunos trabajos, por ejemplo, se va a hacer un condominio de casas. Antes de hacer el condominio, que es muy grande, tienen que hacer distintos estudios de impacto ambiental. Y dentro de esa componente está la componente paleontológica. Entonces, solo un paleontólogo puede hacer el informe de eso. Y ese es el área de servicio que en países que están construyendo cada vez más, es súper buena opción laboral, pero sí hay bastantes salidas laborales, aunque yo creo que va a depender del país. Porque quizás en algunos hay más tradición de investigación, y todos sabemos que el mundo de la investigación quizás es un poco más complejo. Uno parte muy de abajo, y cuesta mucho tiempo empezar a escalar. Pero acá en Chile, y me imagino que en distintos países que tienen las normativas, sé que en México los fósiles también están protegidos, en Argentina, también deben tener estas áreas de servicio que son bastante convenientes para quienes trabajan en el mundo de la paleontología. ¡Ay, jole! Me están saliendo más preguntas. Porque, pues, este es un área muy nueva para mí. Ahora sí que, porque te sigo, veo tu contenido, voy sabiendo sobre paleontología, pero ahorita que estás hablando de normativas, o sea, existe una norma que regula, inclusive el ser propietario, o no soy propietario, si yo me encuentro un fósil, por ejemplo, ¿me pertenece a mí, o qué pasa con esto? ¿Tengo que declararlo, llevarlo a algún sitio, o no sé? Esa es mi pregunta. Esa es una pregunta muy importante. En este momento hay más de 70 países que están dentro de un tratado UNESCO, que es para la protección de los fósiles, pero cada país tiene sus propias normativas. México tiene una ley, Argentina tiene otra ley, Brasil tiene otra ley, Chile tenemos una ley, y en esas leyes, bueno, el componente que se reparte entre todos es que los fósiles, tenerlos es ilegal, extraerlos es ilegal, venderlos también es ilegal, pero eso no pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados donde es completamente legal el extraer y vender fósiles y tenerlos y todo eso. Pero lo que sucede en la mayoría de Latinoamérica, creo que prácticamente toda Latinoamérica, es que están dentro de este tratado y tienen las normativas especiales para proteger el patrimonio. Entonces sí, y hay sanciones, sanciones monetarias y de cárcel incluso que pueden llegar a pasar. Entonces no es un tema a la ligera el tener fósiles de manera ilegal. ¡Guau! Y fíjate, esos datos, que estamos hablando de los paleodatos, ¿no? Esos datos justamente, pues no los sabemos. Y es importante porque yo puedo tener a lo mejor un fósil, decir, mira, me lo encontré, lo voy a preservar aquí, pero simplemente el hecho de tenerlo, pues ya estamos infligiendo ahí la ley, ¿no? Claro. Y si llega una denuncia, porque las denuncias son anónimas, al organismo que se va a encargar de esto, pueden ir a tu casa, confiscarte el fósil, llevarte a hacer investigación. Entonces, sí, es un mal rato que yo encuentro que es innecesario de pasar. ¡Guau! Ok. Si yo de casualidad me llegara a encontrar un fósil, ¿a dónde tengo que dirigirme como para llevarlo, entregarlo, o qué organismo se encarga de eso? Ya. Algo que es importante es evitar extraer un fósil, porque nosotros antes de hacer un trabajo, por ejemplo, de extracción de fósiles, ya con los permisos, porque en paleontología contamos con los permisos, de hecho hay que hacer un trámite previo, uno saca mucha información del fósil en la roca, uno toma distintos datos, sí, hay que hacer estudios taxonómicos y cosas muy, o sea, no son complejas, pero sí toman bastante tiempo, bastantes datos, antes de empezar a sacar el fósil. Entonces, si alguien llega y saca un fósil, además que no va a tener las técnicas, porque las técnicas cambian dependiendo del tipo de fósil, lo más probable es que lo rompa o algo así, nosotros vamos a perder todo el contexto y la información. Entonces, por eso recomendamos, si se encuentran un fósil y es muy extraño, tómense la selfie, tomen, si pueden, alguna referencia o GPS, y ahí se comunican con algún museo local, alguna universidad local, porque sí, están los organismos del Estado, como acá en Chile es el caso del Consejo Monumento Nacional, pero demoran mucho en su respuesta. Entonces, es más directo ir a un museo, ir a una universidad o alguna institución así, y avisar de que está este fósil, es raro, podrían ir a investigarlo, eso se puede hacer, pero no lo saquen, eso es lo importante, porque de verdad se pierde un montón de información, y hay otro tema, a veces muchas personas, sobre todo mayores, tienen fósiles en sus patas, porque pasa, las leyes igual son más nuevas en ese sentido, que se están como reforzando, pero les hacen como tratamiento a los fósiles, yo he sabido de casos de que barnizan fósiles, los ponen en cloro, y eso también hace que se pierda muchísima información, entonces también hay un tema del manejo, y lo que recomendamos es que se tomen la selfie, pero no lo saquen. ¡Wow! Es que es importante, porque sí es cierto, se pierde mucha información, y si estaba en cierta capa de tierra, o si había a lo mejor más fragmentos, o a lo mejor no estaba fragmentado, y venía súper completo, y por extraerlo se deshace, pues sí es cierto, ustedes pierden mucha información valiosa, pues para explicar, y datarlo, y demás, Sí, no, se pierden muchísima información, de hecho se les llaman fósiles sin contexto, o rodados, que cuando están, cuando, bueno, es que los rodados son cuando se encuentran en un camino, y los toman, pero son fósiles sin contexto, y en realidad para lo que se utilizan es para educación, cuando llega alguna donación particular, algún museo, y ese tipo de instituciones, y no tenemos ningún tipo de contexto, quedan como para educación, para mostrar, esto es un fósil, pasa tal cosa, se habla de morfología, y cosas de este estilo, pero no podemos hacer un estudio formal, y se puede perder información de tipo, podría haber sido una especie nueva, y va a ser muy complicado llegar a saberlo. Guau, sí es cierto, qué interesante, por eso es importante, si encuentran un fósil, miren, aquí están los paliodatos, pongan mucha atención, y Andrea, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Esta es una de las preguntas que más me hacen, mi dinosaurio favorito, ahora sí es popular, me gustaba más cuando nadie lo conocía, que es el pericinosaurio, salió en la última película, Jurassic World, y por eso ahora todo el mundo lo ama, es bueno, que tiene unas garras bien grandes, un herbívoro, tiene una historia muy curiosa, y por eso me gustó ese dinosaurio, porque en verdad, mi dinosaurio favorito hace muchos años, lo que pasó, es que cuando lo descubrieron, solamente encontraron una garra, entonces quien lo descubrió en 1948, si mal no me equivoco, no recuerdo, pensó que esa garra en realidad, era parte del caparazón de una tortuga, y lo reconstruyeron como una tortuga, hasta que luego empezaron a aparecer nuevos restos, y se dieron cuenta de, ah no, eran garras, entonces ahí cambió, tiene una historia muy curiosa de este dinosaurio, y me gusta porque era muy grande, era de verdad un dinosaurio muy grande, y con garras intimidantes, era genial. Guau, ¿cómo es que hacen esta? Me supongo que se llaman paleoartistas, o algo así, que construyen el dinosaurio, o cómo podría ser este animal, de ciertos restos, ¿no? Pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es el proceso? Es un proceso sumamente complejo, es un proceso que igual, yo he visto últimamente que está medio polémico, lo fácil es hablar de información, dentro de la información que dan, incluso pueden haber marcas musculares, que hayan quedado registradas en el fósil, pero una de las herramientas, de las que yo he estado conversando, este último tiempo, es de la anatomía comparada, los paleoartistas de verdad, son personas brillantes, en el tema de anatomía, se manejan así, de manera impresionante, tienen que hacer mucho estudio, tienen que ver organismos actuales, estudiar a otros miembros de la familia, que hayan sido registrados, tienen que ver distintas características, no es tan simple como, oh tenemos el esqueleto más o menos completo, lo llenamos con piel encima, listo, no, de verdad es un trabajo, muy muy largo, que van comparando, van bien, no, es que es complicado de explicar, y hasta yo, tengo mis limitantes, tengo muchos amigos, que son paleoartistas, uno que de hecho, está colaborando harto, con los equipos argentinos, que están sacando, los nuevos dinosaurios, que es Gabriel Díaz, y Anten, es paleo GDI en redes sociales, él ha estado reconstruyendo, los últimos dinosaurios, que se han presentado en Argentina, y de verdad, toma mucho tiempo, en construcciones, de verdad, y tienen que manejarse, yo los admiro un montón, de verdad, tienen que manejarse, de una manera impresionante, con anatomía, con grupos, con taxonomía, con, de verdad, es algo sumamente profundo, y siento que muchos, lo ven muy superficial, cuando no es así. No, y es que partes desde cero, ¿no? Partes desde nada, y es comparativa, con lo actual, y más o menos, de construir, como podría haber sido, dependiendo de, si era muy grande, si era más pequeño, puede ser una uña, puede ser un huesito, de qué parte del huesito, y con eso sacar, si era muy alto, era chaparrito, o sea, es mucha chamba. Mucho, sí. Qué loco está eso, y por ejemplo, ¿cuál ha sido, como el fósil, que tiene mayor antigüedad, encontrado ahorita, en la actualidad? Wow, eso es complicado, de, de terminar, porque bueno, hay fósiles, es que, fósiles que son bien antiguos, serían, por ejemplo, los estromatolitos, que son estas estructuras, en realidad, que las podemos definir, más como estructuras sedimentarias, que son, entre, cianobacterias, o algas, y sedimento, que se preservaron, y los más antiguos, de esos, tienen alrededor, de 3.800 millones de años, y están relacionados, completamente, al evento, de la gran oxidación, cuando la atmósfera, cambió la composición, a mayor cantidad de oxígeno, y bueno, hay otros, de 2.400 millones de años, que ya serían, organismos similares, a Ovo, porque tienen, y son estructuras, bien curiosas, pero ya animales, como por ejemplo, animales, estaríamos, hace unos 600 millones de años, que habían unas formas, bien curiosas, como por ejemplo, hay uno que se llama, Charnia Mazzoni, que es como si fuese, una hojita, o una pluma, imagínense, esa pluma, que era fiel fósil, y era un animal, entonces, sí, era bien extraño, después ya para el Cámbrico, 538 millones de años, sale esta explosión de vida, que ya vemos, que hay exoesqueletos, y gracias al exoesqueleto, hay mejor preservación, porque antes, los organismos eran blandos, entonces, siempre está ese tema, pero esos, ya serían como los más antiguos, pero no concuerdan exactamente, con, en el tema histórico, porque, en cuanto a la historia, de la paleontología, es súper curiosa, porque viene desde la antigua Grecia, y creo que muchos, no comprenden eso, hay registros de griegos, de filósofos griegos, de que, ya habían interpretado, incluso, que esos eran restos, de animales, que habían vivido antes, ya tenían esa interpretación, algunos no, algunos sí eran muy fantásticas, sus interpretaciones, pero existen registros de algunos, había un filósofo chino, en el siglo XI, que utilizaba fósiles de plantas, para estudiar cambio climático, entonces, sí, vamos viendo que van utilizando fósiles, pero ya llegamos hasta el 1800, que explota la paleontología, aparecen todos estos dinosaurios, se acuña el término dinosaurio, por si Richard Owen, entonces, es bien entretenido ese tema. No, está genialísimo, o sea, hay tanto que se puede aprender, porque, pues sí, es cierto, ¿no? Yo creo que podemos decir, que está muy en pañales, todavía la paleontología, porque, y yo creo que hay mucha rama, ahorita, con las tecnologías, para poder recrear, poder investigarlo, y no sé, si han encontrado algún vestigio, de material genético, o proteínas, o algo que nos pueda servir, para analizar un poquito más, molecular genético, no sé si hay algo por ahí. Eso, me recuerda un poco al tema Jurassic Park. Ajá, sí, sí, por eso. El ADN más antiguo, que salió esta noticia hace un par de días, que pudieron encontrar, es de dos millones de años. Ok. Sí, es de dos millones de años, aún no leo el paper, o aún más a profundidad, pero esa es la antigüedad mayor, que se tiene, que se tiene, creo que ya una secuencia bastante importante, porque sí hay vestigios, de algo molecular, mucho más antiguo, pero no sirve para hacer, Jurassic Park, por ejemplo. Ok. Entonces, hasta ahora el récord, es de dos millones de años, y esa noticia salió, creo que ayer o hasta ayer. Así que, está bastante nueva, la noticia. Wow, igual con la cuestión, de los pigmentos, que tú lo comentabas, en un TikTok, la cuestión de los pigmentos, o el sonido de los dinosaurios, cómo hacían, o sea, como todas esas cosas, pues ahorita van agarrando auge, por la investigación, que se está haciendo más profundo, ¿no? Bueno, algo curioso que está pasando, es que, se están utilizando, inteligencias artificiales, para estudios de paleontología, ya se probó, con un estudio de huellas, que se analizaron, más de mil huellas, y funcionó bastante bien, utilizar inteligencia artificial, para distinguir entre distintos grupos, entonces probablemente, van a seguir aplicando, y sí, las tecnologías van ayudando, de hecho, pasa mucho que la paleontología, cada ciertos años, cambia completamente las ideas, porque, es como, oh, estábamos equivocados, hay que cambiar todo, la última vez que pasó eso, fue como por ahí, por el 2006, y ya hablando del tema, de los pigmentos, claro, hay que hacer estudios, que requieren tecnología, y por eso, antes no se sabía, que es estudiar los melanosomas, y en el sonido, es más complejo, porque sí hay una hipótesis, de los años 80, del parasaurolophus, que es un dinosaurio, que tenía una cresta, bueno, tengo un dibujo, está por allá, pero ese dinosaurio, es el único, que se tiene una hipótesis, basado en estructura, pero no tenemos, más evidencia fósil, porque lo que se encarga, de producir el sonido, no fósiliza, y no hemos encontrado, un fósil, completamente excepcional, en ese sentido, de dinosaurios, si se han encontrado, tejidos blandos, se encontró piel, hace poco, pero es complejo, es complejo el tema, de encontrar algo, tan guau, en ese sentido. Sí, está difícil, y yo también, yo creo que todos los que, vimos Jurassic Park, en su momento, y nos fantaseamos, con conocer un dinosaurio, alguna vez, pues nos queda esa duda, de que, a qué sonarán, a qué suenan, como a qué huelen, un dinosaurio, como tal, ya vivo, pero, pero, aquí la pregunta, que tú lo has dicho, ¿cómo es que se forma un fósil? ¿Cómo es que llega a ser, este animal, un fósil? Y podemos, en la actualidad, analizarlo. todos los procesos, que están dentro, de lo que sería, la fósilización, se llaman, producción tafonómica, y esto es, desde que el organismo muere, y tienen que pasar, a las condiciones importantes, por ejemplo, que, tengo un enterramiento rápido, en un ambiente, de sedimentos finos, de baja energía, con poca luz solar, con baja temperatura, hay muchos factores, que deben estar presentes, para que un animal fósilice, y también depende, del entorno, porque van a haber reacciones químicas, que van a permitir, que estos minerales, porque al final, el fósil es roca, es contenido mineral, ya no tenemos un hueso ahí, entonces, deben haber distintas reacciones, que permitan, que ocurra este reemplazo mineral, pero dependiendo, de las condiciones, y de los lugares del mundo, podemos encontrar fósiles, con distintas composiciones, hay un sitio, en Inglaterra, que se encuentran, fósiles piritizados, que son fósiles dorados, con pirita, porque en el proceso, de fosilización, hubo una reacción, enorme en el ambiente, que permitió, que ese mineral, reemplazara, el material orgánico, hay otros sitios, donde bueno, principalmente va a ser sílice, que ocurre, mediante procesos, de permineralización, y ese reemplazo mineral, es tan espectacular, que nos permite, ver la estructura celular, por ejemplo, eso ocurre, mucho en los troncos, uno le hace un corte, y es como ver, una madera actual, yo he visto cortes, de troncos del jurásico, y lo he comparado, con un corte de tronco actual, y la información, que puedo sacar, es la misma, entonces sí, y hay muchos procesos, que deben ocurrir, por eso nosotros, siempre decimos, menos de un por ciento, de las formas de vida, fosilizaron, porque las condiciones, son muy complejas, de que todas se den, y más, tienen que ocurrir, estas reacciones, en el ambiente, para permitir, que los minerales, reemplacen, el contenido orgánico, entonces, es mucho, para que esto pase, pero por suerte, ha pasado, me está explotando, la cabeza, porque, o sea, sí es cierto, la posibilidad, de que un organismo, llegue a transformarse, en un fósil, pues necesita, muchas condiciones, entonces, es muy baja, esta probabilidad, por eso es importante, si encuentran un fósil, no tocarlo, tómense la selfie, porque, imagínense, ese organismo, logró fosilizarse, y toda la información, que nos puede dar, en la actualidad, o sea, un montón, me huele la cabeza, qué loco, y me acuerdo, por ahí, en algún momento, llegué a leer, que había fósiles, o insectos, como en ámbar, o en esta, como resina, así como tipo, y ahora sí, también me recuerda, como el mosquito, eso qué onda, ya, el tema del ámbar es, yo le digo, el tema de la mala suerte, porque sí, caía esta resina, y atrapaba, lo que había abajo, o que estaba en el árbol, generalmente, son insectos, pero también, en la resina fósil, que sería este ámbar, se han encontrado, hay un lagarto, de cincuenta y tantos millones de años, que quedó como a la mitad, claramente el cuerpo, se le cortó, pero quedó a la mitad superior, también hay una cola de dinosaurio, hay una cola de un pequeño terópodo, que se encontró en ámbar, hay hongos, hay musgos, hay flores, hay tardígrados, entonces, de verdad, hay, bueno, también, en esa cola de dinosaurio, hay parásitos, entonces, parásitos tipo, como similares a garrapatas, como de ese tipo de animal, estaban en la cola, entonces, sí, hay un montón de cosas bien interesantes, que están preservadas en ámbar, pero yo le digo, que ese es el tipo de fosilización, que es mala suerte, el ámbar, como el hielo, podría llamarse un medio protector, que permiten la fosilización. Guau, está bien genialísimo, y por ejemplo, esta cuestión de los insectos, que siempre vemos en series o caricaturas, que eran súper enormes, ¿sí es cierto eso? ¿Qué tan grandes eran los insectos en aquel entonces? Eso pasó en un momento en específico, o sea, no fue siempre así, eso se ve mucho en el registro del carbonífero, hace más de 300 millones de años, donde sí hubo un aumento del oxígeno atmosférico, y eso benefició a estos animales, pero solo a los insectos, porque por ejemplo, habían vertebrados y eran chiquitos, o sea, no los afectó a ellos, solamente afectó a los insectos, y sí crecieron mucho, por ejemplo, una libélula actual, no sé, no medirá más de 8 centímetros, 10 centímetros, un pariente, que es la meganeura, llegaba a medir 75, entonces, sí, hubo insectos gigantes, también está la artropleura, que por ejemplo, si pensamos en un 100 pies, bueno, igual son más largos, pero no tan gigantes, la artropleura llegaba a medir 2 metros, entonces, sí, entonces sí, habían insectos gigantes, pero eso ocurrió, cuando pasó eso, ambientalmente hubo más oxígeno en la atmósfera, llegando cerca de un 30%, eso benefició a los insectos, pero solo los insectos, porque por alguna razón, las personas creen que también, en el mesozoico, que fue posterior a esto, había más oxígeno, y por eso los dinosaurios, eran tan grandes, pero no es el caso, de hecho, había menos oxígeno, entonces, esos son temas bien interesantes, pero los insectos gigantes, se restringieron al carbonífero, y menos mal, porque yo no podría vivir, en un mundo con insectos gigantes, ajá, imagínate, viene el mosquito, de repente, un helicóptero, ah, caray, sí está, está increíble, o sea, cómo, esta cuestión de, de que han existido, me supongo que tiene que ver, con las extinciones masivas, que hubo, todos estos cambios, bueno, las extinciones masivas, se denominan así, porque un gran porcentaje, más del 50% de las formas de vida, desaparece, pero si hay eventos de extinción, más pequeños, o hay animales, que, o por ejemplo, nosotros tenemos algo, que se llama fósiles guía, que son registros fósiles de animales, por ejemplo, que vivieron en un tiempo muy corto, menos de un periodo, y se extinguen, y a nosotros nos sirve un montón eso, para estudiar después, formaciones geológicas, pero, lo que sucede con las extinciones masivas, es cuando un porcentaje muy grande, se extinguió, y por eso, siempre hablamos de la extinción, del permo triásico, que es este evento, donde la vida marina, fue más de un 90%, fue de verdad muy grande, o la extinción, de finales del cretásico, cuando mueren los grandes dinosaurios, también fue más de un 80%, entonces, esos son eventos de extinción masiva, son bien importantes, porque, cambian completamente, el panorama, de cómo va a ser el planeta, después, cómo se recupera, cómo se recupera la flora, porque también la flora, es el sustento al final, de muchas cosas, entonces, como que nadie no se extinciona, pero sí es importante, también considerarla, en los eventos de extinción masiva, pero muchos animales, se extinguen, independientemente, de las extensiones masivas, en el registro fotógrafo, pero hay grupos, que son importantes, por ejemplo, los trilobites, que mucha gente, los colecciona por ahí, y no deberían, porque Marruecos, está en el tratado de esto, y generalmente, la gente compra fósiles de Marruecos, y Marruecos solicitó, que si llegan fósiles de su país, los manden de vuelta, ese es un dato importante, los trilobites, aguantan durante todo el paleozoico, o sea, por varios millones de años, decenas de millones de años, cientos de millones de años, de hecho, y se extinguen, en esa extinción masiva, del permo triásico, entonces, grupos importantes, desaparecen, y eso es lo curioso, de las extensiones masivas. Ok, y es cuando ya empezamos a, analizar los fósiles, y de repente, todos tienen, cierta cantidad de millones de años, y de repente, ya no encontramos, ninguno que tenga mayor, o menor cantidad, entonces, lo establecen, solamente durante estos años, estuvo esta especie aquí, y luego encuentras otros, y así vas marcando, como las, las cuestiones de las eras geológicas. Bueno, las eras geológicas, principalmente, lo que influye, nosotros utilizamos algo, que se llama, la tabla cronoestratigráfica, estratigráfica, son estos, cuando hay un cambio, en la diversidad, de vida. Nosotros sí vemos, que los cambios geológicos, están representados, por cambios que ocurrieron, a nivel de vida, de diversidad, de clima, todo afectó, para que nosotros, veamos esos cambios, y eso es lo que estudiamos, en las capas, que serían, por ejemplo, hay algo, en esta tabla cronoestratigráfica, que hay unos clavos, al lado, que son los clavos dorados, y esos clavos, están en distintas partes del mundo, y es porque alguien fue, y lo colocó, sí, existen esos clavos, y es como, este es el sitio, más representativo, por ejemplo, del Cámbrico, entonces, está el clavo, y uno puede ir, tomarle fotos, y es que todavía está, en algunos lugares, sí, pasa eso. o sea, literal, un clavo, está en la tierra, sí, está clavado, lo colocan en la roca, y ese es el sitio, representativo, porque se ve, o un evento, que quedó muy marcado, en esa zona, y eso es lo que a nosotros nos dice, aquí termina, o aquí inicia tal periodo, y eso es lo que marca el clavo. Qué loco, está bien genialísimo eso, y por ejemplo, hablando de esta cuestión, de la tierra, de todos estos cambios, que ha habido geológicos, como qué organismo, porque por ahí hace mucho leí, que los hongos, son de los que han durado, durante muchísimo, muchísimo tiempo, o qué organismo, ha sobrevivido tanto, por ejemplo. Bueno, es que los hongos, componen un reino entero, entonces sí, han dominado bastante, lo que te comentaba, adelante, es que hay un fósil, de 2.400 millones de años, que podemos presumir, que era un hongo, porque las estructuras, que se ven, en el estudio, son hipas, entonces, claramente eso, sería uno, primitivo, después vemos, a inicios del paleozoico, los protopaxites, hace más de 400 millones de años, que son unos hongos gigantes, entonces sí, como grupo, duraron bastante, pero yo rescataría, como ya animales, más específicos, a los tardígrados, porque de verdad, los tardígrados, más antiguos, que tenemos fósiles, son de más de 500 millones de años, tenemos tardígrados, del cámbrico, entonces, claramente, que esos ositos de agua, que son también, no han estado, prácticamente iguales, son iguales, a lo que nosotros, vemos hoy en día, los cambios, son muy estiles, en ese grupo, y han sobrevivido, todos, de verdad, son indestructibles, sí, porque ahí también había leído, que se los llevaron al espacio, que los encontraron volcanes, en aguas, así que sin tanto oxígeno, hacen la animación suspendida, no hace, tienen un montón de mecanismos, estos de sobrevivencia, increíbles, sí, y han estado, por más de 500 millones de años, entonces, aplausos, para los tardígrados, sí, definitivamente, y por ejemplo, Andrea, este, qué tan cierto es, que un meteorito, cayó, y extinguió, a todos los dinosaurios, bueno, yo sé que todavía, hay personas, que niegan lo del meteorito, no sé por qué, pero tenemos evidencias, bastante contundentes, quizás es porque una idea relativamente nueva, la hipótesis de Álvarez, que es la hipótesis del meteorito, que así se pronunció en un inicio, es de 1980, porque un físico, con su hijo geólogo, estaban estudiando capas de iridio, que es un, es un elemento, que está principalmente, presente en meteoritos, en una gran cantidad, y la capa de iridio, es muy grande, o sea, la cantidad de la monstruosa, y eso se ve, en el límite del Cretácico, y el Paleógeno, hace 66 millones de años, y concuerda, con la extinción, de los dinosaurios, de los grandes dinosaurios, porque hay que recordar, que las aves, son dinosaurios, y las vemos el día de hoy, pero concuerda, con ese evento, y luego, se sumó el tema, del cráter, en Yucatán, que está principalmente, bajo el mar, pero está el cráter, entonces, se sumaron esas evidencias, y todo concuerda, con este momento, en específico, aunque sí, se ve, un deterioro, en diversidad, de dinosaurios, hacia finales, del Cretácico, también principalmente, por cambios ambientales, o sea, sabemos que, hacia finales, del Cretácico, hubo una disminución, en la temperatura, hubo también, un tema, con el oxígeno, era menor, entonces, quizás, estaba ahí oscilando, todos esos cambios ambientales, termina por afectar la flora, y seguimos el tema, de los productores primarios, seguimos toda esa cadena, pero el meteorito, ya llegó a rematar todo, o sea, todo lo que estaba, sobreviviendo, todas esas adversidades, bueno, mucho volcanismo, entre 68 y 66 millones de años, una cantidad de volcanismo, impresionante, en el mundo, entonces, claro, todo eso iba afectando, a los pobres dinosaurios, pero el meteorito, fue el remate, y eso, y si estaba, bastante comprobado, y la capa de iridio, se puede ver, en distintos lados del mundo, hay un sitio, en Canadá, que es en Saskatchewan, que la capa de iridio, se ve muy clarita, o sea, no es clarita, de hecho, es más oscura, pero se ve así, muy bien, y ahí está el límite, de la extinción masiva. Guau, o sea, sí, por las evidencias, pero pues, tendríamos que regresarnos, para verlo, así, mira, sí, viene cayendo, ¿no? Sí, o sea, esa otra parte, la declaración, está difícil, pero bueno, con las evidencias, se van demostrando muchas cosas, y, algo interesante, que hasta hace unos años, ¿no? Estamos viendo por ahí los memes, las gallinas son dinosaurios, salió este meme por ahí, entonces, ¿qué tan cierto que las aves son dinosaurios actuales? Ya, bueno, el meme creo que es como la gallina, es el más emparentado al tiranosaurio, algo así, sí, pero las gallinas, como todas las aves, son dinosaurios, lo que pasa es que la taxonomía antigua era bien especial, era bien distinta a cómo se realizaban los estudios, hoy en día, utilizamos la sistemática filogenética, que vemos las relaciones de parentesco, y las aves son dinosaurios, o sea, eso está clarísimo, las aves están dentro del grupo dinosauria, y de hecho, no sé por qué, muchos piensan que las aves son solamente del día de hoy, pero las primeras aves, como aves que nosotros podríamos reconocer, son del jurático, desde más de 140 millones de años, más antiguas de eso, más de 145 millones de años, entonces de verdad, son antiguas las aves, pero por alguna razón, tenemos esto de tender a separarlas, así como, no, es que no pueden ser dinosaurios, pero en realidad, sí, el sistema de, la sistemática filogenética, es como que se engloba los distintos grupos, y las aves están muy claramente dentro de lo que sería dinosauria, solo que claramente, este único grupo sobrevivió al evento, porque eran más pequeñas, al final, eso es lo que benefició, cuando ocurrió esa extinción masiva, y hubo cambios ambientales muy bruscos, se habla de un invierno nuclear, incluso algo muy similar a eso, que pudo haber sucedido, los animales grandes que quedaron vivos, no tenían como sobrevivir mucho más tiempo, pero los animales pequeños, como los mamíferos, que habían hacia finales del Cretácico, que luego vemos que diversifican, y las aves, son grupos que sobrevivieron, que pudieron aprovecharse, que eran pequeños, y luego ya dominaron el planeta. Pero sí, las aves son dinosaurios. Ok, entonces sí es cierto, eso de que si te comes unos nuggets de pollo, son nuggets de dinosaurio. Exactamente. Exactamente. Qué loco. Es que, mientras más se va estudiando, pues más información estamos teniendo, y eso nos abre un panorama, más ramas, y más áreas de oportunidad, para aquellos que les gusta, toda esta parte de la paleontología, de, pues, describir el origen de muchas cosas, lo que nosotros siempre tenemos que tener, es la mentalidad abierta, de que la ciencia va progresando, vamos teniendo nuevas tecnologías, vamos teniendo nuevas evidencias, nosotros nos basamos en las evidencias, y si las evidencias nos mandan a otra dirección, tenemos que seguir esa dirección, al final es como un trabajo de detectivo, y que tenemos que ir haciendo, pero siempre tenemos que ir pensando, de que la ciencia va avanzando, y por eso a veces ocurren tantos cambios, por ejemplo, se ha visto con las mismas reconstrucciones, antes habían reconstrucciones muy distintas, a lo que vemos hoy en día, y es porque había muy pocas evidencias, había muy pocas técnicas, muy pocas herramientas, y el día de hoy ha progresado eso, entonces ese es el tema, que siempre hay que considerar, la ciencia va avanzando, y nosotros vamos avanzando con ella. Importante dato, importante, si avanza la ciencia, avanza la tecnología, y si avanza la tecnología, avanza la ciencia, lo dijiste perfecto, y la verdad que está súper genial, estar hablando de dinosaurio, estar hablando de esto, que claramente te apasiona, y lo vemos hasta en los TikToks, donde estás cantando, que es un, yo me aviento todas las cancioncitas, están geniales, y luego con el traje del dinosaurio bailando, está genialísimo, entonces, pues yo quiero agradecerte mucho Andrea, por tomarte el tiempo, de estar aquí compartiendo, de esto que te gusta, de la paleontología, esta paleo Andrea, y pues porque estás creando contenido, muy muy genial en redes sociales, de verdad, y felicidades, por el premio en ciencia en redes, también por ahí. Sí, muchas gracias, y bueno, muy agradecida por el reconocimiento, y por también, esos mismos premios, me permitió conocer a más divulgadores, que no hubiera conocido, y creo que todos hacemos una labor súper importante, y hay que reconocer el trabajo de todos, porque, yo aprendo con todos, realmente, he aprendido un montón de cosas, que nunca hubiese pensado, o nunca me hubiera preguntado, pero gracias a que, los divulgadores, nos estamos tomando las redes sociales, siento que, incluso uno, científico, está también, aprendiendo mucho, con este mismo, tema de las redes, entonces, es muy genial, y bueno, muchas gracias, por invitarme, porque pudimos concretar, esta conversación, porque de verdad, la veníamos hablando hace tiempo, y espero que, se hayan aclarado cosas, hay que recordar, que los fósiles, están protegidos por ley, eso es importante, que no se olvide, es importante proteger el patrimonio, al final, los fósiles, es nuestra puerta, hacia nuestra historia natural, entonces, es importante, que los valoremos. Es importante, y recuérdanos, todas tus redes, Andrea, para que la gente te sigue, vea tu contenido excelente, que tienes. Ya, bueno, en Instagram, es paleo, paleo, guión bajo Andrea, en TikTok, es paleo Andrea, o creo que bien, porque mi mago también, en YouTube, es paleo Andrea, por separado, y en Facebook, es paleo Andrea, es súper interesante, paleo Andrea, me visitan como paleo Andrea, en todos lados. Creo que es paleo Andrea, creo que es paleo Andrea, igual los voy a dejar, aquí abajito, todas las redes, para que vayan a ver, el contenido de Andrea, que es genialísimo, y te lo platico, de una forma fácil, sencillo, y súper divertido, entonces, Andrea, de nuevo, un gran abrazo, hasta allá, hasta Chile, y muchas gracias, por estar con nosotros, compartiendo, de esta valiosa información. Muchas gracias, fue muy entretenido. Perfecto, entonces, ahí seguimos, para la próxima. Chao. Muy bien amigos, ese ha sido el video, el día de hoy, nos estén hablando, acerca de los paleodatos, con nuestra amiga, paleo Andrea, si les ha gustado, recuerden, dejarnos aquí abajo, en los comentarios, alguna pregunta, para hacerle a paleo Andrea, y también, seguirla a ella, en todas sus redes sociales, que estaré dejando por acá, y también, sigamos a nosotros, en nuestras redes sociales, en este lado, recuerden, si ustedes encuentran, un fósil, pues importante, no tocar, tómense la selfie, como dice, y avisemos a organismos, para que vengan, a protegerla, el área, y sobre todo, preservar la información valiosa, que nos da, estos fósiles, y bueno, me despido de ustedes, diciendo, no olviden aprender, algo nuevo, cada día, hasta la próxima. Gracias.